Dos lugares, París, cerca de la Torre Eiffel, y Frente al Mar, en Argentina. ¿Cuál es la lectura de la lectura de la lectura de la lectura de la lectura? Escribo porque no podría dejar de hacerlo y me hace feliz. ¿Cuál es la lectura de 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 la lectura 108? No veo tutoriales en YouTube. ¿Cuál es la lectura de la lectura de la lectura de la lectura? Pienso que Walsh tomaba el mate amargo y bien caliente. Mi pizza favorita es la calabresa Lo último que me emocionó fue reencontrarme con mi amiga del alma Mi amiga de hace más de 20 años, Macarena Que después del largo periodo de pandemia pudimos reencontrarnos Creo que el libro de mi vida llevaría el título La persistencia de la memoria Lo voy a robar a Dalí, me gusta mucho ese cuadro y me gusta mucho ese título El tren, el tren es mi medio de transporte favorito Quienes son tus cinco autores imprescindibles